Música 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 Buscando, besando, no me estoy buscando tu amor, pero estaba esperando, buscando, buscando. Nunca lo has sentido sea mi corazón, que hoy se me briso con tu mirada. Nunca me ha pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no cuidamos tuyo, la llanta noche de luna, todo quedó entre los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no es otro regalón, a nadie voy a contar de nuestro secreto de amor. ¡Eso! ¡Arriba, mire! ¡No te importa, señorita! ¡Escarrito! ¡Escarrito, mire! ¡Vamos más! ¡Bailando! ¿Qué pasó? 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 Nuestro prometo, a nadie voy a contar de nuestro secreto de amor. Somos los árboles y mariposas Volando un rato de dos de rosa Somos misterios del otro mundo Con el silencio del mar profundo ¿Por qué no sé cuál está el secreto? Porque hay la nave en el mar abierto Pero la vida toda se apunta Y a quien no sabe la se pregunta ¡Vive! ¡Pasero! ¡Más que paso, muchachos! ¡Más que paso, muchachos! ¡Que paso, que paso! ¡Que en orgulho no tuyo! ¡Ranía de noche ninguna dor que no interrupción! ¡Que paso, que paso! ¡Que no es sólo toda la razón! ¡A nada voy a contarle no es só secreto de amor! ¡Nunca había sentido así a mi corazón! Y ahora me quedan con las ganas Mente tu amor ¡Vamos! ¡Sí, así es! ¡Va la conmigo así! ¡Uno, dos, tres! Mente tu amor 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 Me gusta que en ti me han oído, mi esponio más atrevido, pero sé lo que es un sabor que en el mundo te gusta. Todos esas fantasías, de ninguna botaría, que solo a mí me encuentras en esta cama que suelta por mi virgencia, pensarnos de a la opuesta, lo único que te pido es que me ves, que me ves, que me ves, que me ves, que me desvizas, con tus caricias, de ganas y sin risas. Y que me ves, que me ves, que me ves, que me ves, no me ves, en un corazón, en una nube, en una nube, sube, 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 y no se va a dar lo que yo siento cuando me abracas. Sube, sube, sube Y llega al cielo Los dos volando Me gusta el suelo A mí me gusta como mueves tus dedos Cuando tocas mi pelo Solo contigo yo me quedo Baila otra la luna y la ropa en el suelo Y a mí me gusta como tú me abrazas Que está una locura que haces que te suba La aventura no se me vaya Sube, sube Y no se baja Lo que yo siento Cuando me abrazas Sube, sube Y llega al cielo Los dos volando Me gusta el suelo Sube, sube Y no se baja Lo que yo siento Cuando me abrazar Sube, sube Y llega al cielo Los dos volando Me gusta el suelo Hola Brasil Música Quem é que faz seu soco? Conhe a cor no seu fogo Só te lembrar A sua cor no cheque de mil Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, assume que si nunca me esqueció. Viene que fue tu sonso, con la gloria y el fuego, solo de lembrar que su alma te apreendeu. Soy yo, soy yo, soy yo, assume que si nunca me esqueció. Soy yo, soy yo, soy yo, assume que si nunca me esqueció. Tiro o pé no chão, galera, bora! Vai, safadão! Vai, safadão! E safadão, galera! Tô ouvindo pela rede social que o casacinho é bom e foco. E cada vez que tinha apaixonada vai enganar o teu gosto. Mas o da boca, a minha hora dá, ele faz direito, eu pra perceber. Se agora eu estipulo com você, no chato me golpe de acervi. Vem que faz o sonso, ponha o gol do seu corpo, só de lembrar que sua cancha morrer. Sou yo, soy yo, soy yo, soy yo, assume que si nunca me esqueció. E cada vez que o sonso, ponha o gol do seu corpo, só de lembrar que sua cama te apreendeu. Sou yo, soy yo, soy yo, assume que si nunca me esqueció. Sou yo, soy yo, soy yo, assume que si nunca me esqueció. E está aí, eu tinha uma brigação com Wesley, safadão! Ai, sofrendo pela rede social que o casacinho é bom e foco. Oi, ai, ai, ai. E cada mexidinha apaixonada vai enganar o teu gosto. Oi, ai, ai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!